OneCoin A Marcus Scott, uno de los lavadores de dinero internacional que utilizó Ruya Ignatova, le gustaba comprar casas de lujo y carros deportivos. Esa iba a ser su manera de lavar a su vez el dinero recibido como pago por sus servicios para OneCoin. En el caso de Amer Abdulaziz Salman, otro de los lavadores de dinero internacional que utilizó Ruya Ignatova y quien fue mencionado directamente por Konstantin Ignatov en el juicio contra Mark Scott, le gustaba comprar caballos de carrera conocidos también como purasangres. A diferencia de Mark Scott que le pagaron por su servicio 50 millones de dólares, Amer Abdulaziz Salman se robó 100 millones de dólares de una de las casas donde los guardaban en efectivo. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Con fecha del 3 de septiembre de 2020 y tomado de la web de Poulet Report con el título Funcionarios de carreras australianos lanzan investigación sobre Fenix sobre acusaciones de criptomonedas. Este breve artículo relacionado con OneCoin dice Las autoridades australianas de carreras han iniciado investigaciones sobre Fenix purasangres basadas en acusaciones de que el grupo propietario puede haber estado involucrado en lavado de dinero, según un informe publicado el jueves en el The Sydney Morning Herald. Los voceros de Racing NSW, Racing Victoria y Queensland Racing Integrity Commission dijeron al Herald que las investigaciones están en curso. El presidente de Racing Australia, Greg Nichols dijo al Herald que las autoridades de carreras tenían preocupaciones de que la participación del grupo pudiera, y entre comillas dice, comprometer la confianza del público en nuestro deporte. El fundador de Fenix purasangres, Amer Abdulaziz Salman, fue implicado por un testigo en el curso de los procedimientos judiciales federales en los Estados Unidos. El testigo declaró que Abdulaziz había estado usando Fenix Investments para lavar dinero extraído de OneCoin. OneCoin pretendía ser un tipo de criptomoneda similar a Bitcoin, pero los inversores finalmente vieron desaparecer su capital. Fenix Fund Investments ha negado todas las acusaciones contra Abdulaziz y él no ha sido acusado de ningún delito ni nombrado por los fiscales como un co-conspirador no acusado. Fenix purasangres entró en la escena de las carreras estadounidenses en 2017, cuando Abdulaziz gastó enormes cantidades en caballos en una subasta pública en nombre del grupo. Fenix fue catalogado por Abdulaziz como el primer fondo de inversión del mundo para purasangres, diseñado para operar como un fondo mutual. Abdulaziz admitiría más tarde que el fondo que se había registrado en Luxemburgo se había disuelto y nunca tuvo inversores reales. Las autoridades de carreras francesas prohibieron al grupo de propietarios participar en carreras allí y Fenix anunció en agosto que dejaría de correr voluntariamente en Gran Bretaña. Fenix todavía tiene licencias de carreras activas en los Estados Unidos. OneCoin. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!